Hola, soy Efraín Ortiz, director del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi rol en la séptima edición del Javeriana Game Jam es coordinar al equipo ejecutor operador de este evento. Este evento lo que busca es que durante 48 horas equipos multidisciplinares desarrollen soluciones para ciudades inteligentes. Soluciones que están encaminadas a cumplir con unos retos que hacen más vivibles estas ciudades que vienen evolucionando, que son cada vez más convulsionadas y que se merece y vale la pena vivirlas.